Muchas gracias por presentarme, muchas gracias por venir, gracias por venir en este congreso que yo sé que tiene muchas cosas muy emocionantes por tomar el tiempo de venir a esta charla. Yo también estoy muy emocionada de encontrarme con personas nuevas, de encontrarme con personas amigables y me gustaría, bueno, claro, podemos ser amigos. Les voy a hablar ahora acerca de los puntos ciegos de las redes neuronales o de cómo podemos engañar a las redes neuronales o la inteligencia artificial. Yo creo que deberíamos de poner la inteligencia artificial entre comillas y hablaremos de cómo podemos engañarle. Ahora, la primera pregunta es que la inteligencia artificial se está convirtiendo en la más inteligente ahora. ¿Qué es lo que pasa cuando abrimos un navegador de Internet? ¿A qué es lo que le tendríamos que echarle un vistazo? ¿Y qué es lo que tenemos de Machine Learning allí? ¿Es que las computadoras son ahora ya más inteligentes que nosotros? Desde luego, esto es una pregunta muy general. Y bueno, nosotros tratamos con computadoras todo el tiempo. Nosotros les arreglamos, les movemos las cosas. Y bueno, nosotros sabemos que no es cierto. Nosotros sabemos, porque trabajamos con computadoras todo el tiempo, sabemos que son bastante torpes. Sabemos que nosotros que no pueden hacer gran cosa si nosotros no les decimos cómo. Y con los mismos titulares que vemos aquí de la prensa, podemos ver, por ejemplo, esto. Por ejemplo, Apple ha liberado recientemente su reconocimiento de rostros. Y sabemos que el rostro de las personas es muy, muy particular y te puede robar tu casa. Sin embargo, también sabemos que el reconocimiento, sabemos también que los algoritmos no funcionan todo el tiempo bien. Y aunque a pesar de que tu cara, tu rostro es muy tuyo, podemos ver a esta persona que compró un iPhone, esta persona en China, esta mujer en China, y cuya colega fue capaz con su rostro de desbloquear el teléfono. Vamos a hablar de esto después y vamos a hablar de cómo los datos de los algoritmos de entrenamiento, los datos con que se entrenan los algoritmos, pueden ser utilizados para después modificar cómo la clasificación se hace. Ni siquiera podemos descubrir qué es lo que tenemos en producción. Y si ni siquiera podemos entender lo que estamos usando, no tengo mucho miedo de un súper robot venir a matarme. Aún así, mucha gente poderosa sí que lo cree. Ellos creen que Machine Learning puede hacer mucho y están colectando datos todo el rato sobre ti, sobre mí y sobre todos los demás. Y están creando modelos con esos datos. Y eso es porque la revolución que vemos con Machine Learning no tiene mucho que ver con algoritmos o con arquitecturas. Tiene mucho que ver con mucho computar y con sets de datos masivos y gigantes. Y básicamente lo que hacen es simplemente corregir las partes que no funcionan muy bien. Y la mayor parte de donde inviestan su dinero es simplemente coleccionar más datos. A mí me sorprendió que el tráfico a Google en Alemania es mucho más grande que en el resto del mundo. Y lo que vemos es que esta gente colecciona los datos y usa hardware como CPUs y GPUs para analizar más, 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 más cantidades de datos y así hacer menos errores. Y esta gente no va a perder interés en este tema. Así que lo que tenemos que hacer es prepararnos para cómo tratar este tema. Y la investigación que hacen estas empresas es de lo que vamos a hablar hoy. Y eso es Machine Learning adversario. Vamos a hablar primero de qué es lo que hay detrás de esta inteligencia artificial. Si hablamos, por ejemplo, de programas como Siri y todas estas cosas, ¿de qué es lo que estamos hablando? Estamos hablando muchas veces en sistemas de reglas, en el modo clásico. Nosotros podemos programar esto porque sabemos cuál es lo que se tiene que decidir o qué es lo que se tiene que hacer en cada situación. Hay otra forma que generalmente o que con frecuencia se usa en robótica, por ejemplo. Son sistemas que pudieran aprender como los humanos. No vamos a tocar el tema de Reinforcement Learning, pero tiene que ver con el comportamiento y cómo emerge el sistema a partir de tener varias tareas y de darle importancia y de darle un peso a las tareas. Y se utiliza mucho, por ejemplo, en robótica, se utiliza en juegos. Esto básicamente es algo con lo que interactuamos. Y bueno, un sistema muy utilizado en este sentido son las redes neuronales o como se le llama ahora con frecuencia Deep Learning, aprendizaje profundo. Lo que tenemos aquí es una red neuronal que lo que hace es básicamente generar una versión cuantificada de lo que sea que nosotros tengamos nuestro dato. Tenemos en el centro una capa oculta. Podemos tener diferentes capas ocultas, que es lo que daría origen a un número de capas ocultas en la red y de donde sale el Deep Learning o el entrenamiento profundo por la profundidad de estas capas. Allí en estas leyes es donde el entrenamiento o el aprendizaje sucede. Y además de ello, tenemos una capa de salida. Dependiendo de lo que la red quiera hacer o esté buscando lograr, la salida de esta red va a cambiar. Por ejemplo, si queremos traducir entre idiomas la salida de esta última capa, será el lenguaje objetivo. Si queremos clasificar, bueno, aquí tendríamos un valor sobre la clasificación de los ejemplos que ponemos en la capa de entrada. Esto se hace por Backpropagation. Es el nombre del algoritmo con que se entrenan estas redes. Esto no es algo nuevo. Y cuando hacemos esto en la parte de Backpropagation es, vamos hacia atrás, por eso el nombre Backpropagation, partimos de la información de salida, que es la que buscamos, hacia la capa de entrada. Y entonces hacemos una evaluación sobre si el cálculo fue correcto o fue incorrecto. Y hacemos pequeñas variaciones. Y con el tiempo, eventualmente vamos a llegar a alcanzar un óptimo general. Bueno, esta es una visión muy, muy general de cómo se entrenan las redes neuronales. Ahora, de lo que quisiera hablar ahora es que esto puede ser engañado con relativa facilidad y quiero hablar sobre ello. Esto se ha sabido ya desde hace tiempo. En 2005, uno de los primeros papers que comenzó con aprendizaje adversario, quería ver si podían comenzar como un atacante informado y atacar un identificador. Y lo que consiguieron mostrar es que si no tenían que probar por trial and error, lo que consiguieron es crear algoritmos con los que podían descubrir qué palabras importantes tenían que cambiar para engañar a filtros de spam. Y lo que hicieron en 2007, hicieron unos cuantos workshops con varios objetivos. Y había un grupo que trabajaba con machine learning y security. Y también intentaron descubrir maneras de engañar a filtros de malware y de spam. Y cómo engañar a esos sistemas de machine learning que configuran esos filtros. Y en 2013 salió un paper muy importante llamado Poisoning Attacks Against Support Vector Machines. Y lo que usaron es investigar un clasificador lineal. aplicado a textos. Y así que si tengo un texto y quiero descubrir de qué trata ese texto, si tiene connotaciones positivas o negativas. Y lo que el investigador principal intentó es envenenar los datos de entrenamiento. Y lo que hacen esos sistemas es, muchos de esos sistemas tienen aprendizaje activo. Y lo que hacen es, cada mensaje nuevo que llega es añadido a la masa de datos de aprendizaje. Y lo que hizo es envenenar esa cantidad de datos que se usan para entrenar. De tal manera que los datos benignos también fueron identificados como maléficos. Y en 2014, Christian Sasgetti y otras personas, otros investigadores en Google Brain, descubrieron unas cuantas propiedades intrigantes o interesantes sobre redes neuronales. Y lo que conseguieron es decir que nosotros creemos que hay propiedades lineales de estas redes neuronales. Y lo que nosotros podemos hacer es incluso usarlo para engañar a las redes. Entonces, ¿cómo es que funciona? Lo primero que necesitamos es conseguir una idea, una intuición de esta gráfica. Esta gráfica es el descenso del gradiente, gradient descent. Lo que tenemos es una función de costo. Lo que queremos hacer es minimizar el costo. Queremos minimizar el error de la red. Cuando iniciamos, solo asignamos pesos a las conexiones de la red de manera aleatoria. Y después, tenemos un error, en este caso, en las regiones rojas. Y queremos llegar a un error más bajo. Es decir, empezamos en las partes superiores de la gráfica. Tenemos un error grande. Y después, nosotros buscamos llegar a la región más baja de la gráfica, a las partes azules. Pero lo que pasa en ocasiones es, mientras estamos ejecutando el entrenamiento, nos movemos por pasos lentamente hacia abajo. Lo que puede pasar es, ya que los datos son aleatorios al inicio, los pesos, podemos terminar en diferentes lugares. En lugar de terminar en un mínimo global, podemos terminar en un mínimo local. Esto quiere decir que no necesariamente tenemos la mejor respuesta en todas las ocasiones. Entonces, ¿qué es lo que se hace en este caso? Cuando nos damos cuenta de esto, lo que podemos hacer es tratar de volver a incrementar el error un poco, con tal de buscar un punto mínimo menor, más global. Para tratar de salir, de escapar de los mínimos locales, como el que veíamos ahí, en el cual no se obtiene el mínimo global, sino local. ¿De qué se trata esto? ¿Qué es lo que vemos como un entrenamiento adversario? Lo que vimos es investigación del Instituto de Investigación de Massachusetts, del MIT, y que trata de ejemplos de entrenamiento adversario en el cual, en el cual para obtener estos ejemplos de entrenamiento, ellos imprimieron con una impresora 3D esta tortuga. y después utilizaron las imágenes generadas con esta tortuga para una red de dar conocimiento de imágenes. Lo que a lo mejor se puede ver, y es un poco más fácil de ver en el vídeo que he subido a mi página, es que hay una descoloración ligera de la tortuga, y lo que hicieron es cambiar la textura de la tortuga, de tal manera que activaron diferentes neuronas en la red neuronal. Así que lo que se ve es que sí, en el mundo real se puede modificar la entrada de tal manera para influenciar el resultado. Así que si podemos engañar con objetos tridimensionales, a lo mejor también podemos engañar con otros objetos en el mundo real que queremos, con los que queremos engañar a la red. Así que ¿por qué entrenamiento adversarial? ¿Por qué existe el entrenamiento adversarial? Vamos a hablar de algunas cosas que son aproximaciones de nuestro tema, así que perdonadme si no hablo justamente de nuestro tema. Aquí lo que tenemos es la entrada, y lo que tenemos a la izquierda es la entrada inicial, y a la derecha tenemos nuestro guía, nuestro guía es el objetivo al que queremos aproximar la red. Así que lo que esos investigadores hicieron es atacar partes específicas de la red, y lo que dijeron, vamos a atacar esta... Vamos a tratar a ver si podemos atacar partes particulares de la red y lograr que este equipo de granja, estas herramientas que tenemos a la izquierda, podemos lograr que se puedan clasificar erróneamente como un ave rosada, que es lo que tenemos del lado derecho. Y podemos ver aquí, claramente, dentro de la red, no vemos el equipamiento de agricultura, ¿verdad? Aquí lo que podemos ver es un pájaro rosado, y esto no es visible para nuestros ojos humanos. Lo que sí que se puede ver es un poco, sí, bueno, hay un poco de rosado, hay un poco de verde, pero lo que podemos ver es que la red neuronal sí que la hemos engañado. Así que la gente no sabe exactamente por qué existen estos blind spots. No sabemos exactamente por qué es tan fácil de engañar las redes. Hay investigadores que creen que esencialmente redes neuronales son muy lineares, y lo que podemos usar es tal linearidad para clasificar erróneamente a las entradas. Lo importante es encontrar estos blind spots y atacarlos cambiando la activación de esas neuronas. Así que si tenéis una tesis en la que estáis trabajando y buscáis un poco una orientación, podéis usar este tema para investigar más. En este caso, bueno, no queremos empezar a hacer cálculos aquí con lápiz, pero básicamente lo que queremos es obtener el signo de ese gradiente, porque el gradiente es cómo el error es que cambiaría. Es hacia dónde nos movemos. Ese signo nos dice si vamos en una dirección o en la otra y en qué sentido tenemos que cambiar. Ahora, ¿qué es lo que hacemos para entrenar con imágenes adversarias? Es mover, modificar este signo del gradiente. Es más efectivo, pero necesita un poco más computación. Y así que esta matriz de saliencia de Jacobian usa una matriz de Jacobian. Y si recuerdas también, y es bien si no, por eso utilizamos nosotros la matriz Jacobiana. Está bien si no recuerdan ahora qué es lo que es, pero lo que tenemos es la cuarta derivada de la función de costo. Y esta matriz es la que nosotros vamos a utilizar. Esta cuarta derivada es para modificar el signo del entrenamiento y de esta manera entrenar mal la red. Para esto tenemos que hacer un mapa de saliencia de la matriz Jacobiana que nos va a dar acceso a los píxeles particulares que pueden provocar que la red genere, clasifique mal las imágenes que le estamos dando. Y básicamente lo que se está intentando hacer en estos algoritmos es tratar de aproximar estos cálculos que les describo de maneras más rápidas. Ok, ahora lo que queremos hacer es tratar de engañar una red, que es de lo que hemos estado hablando todo este tiempo. Bueno, ¿cómo generar ejemplos para entrenamiento adversario? Lo primero que necesitamos es primero conocer el problema, saber, investigar qué es lo que las redes, qué es lo que esta compañía en particular o este proyecto en particular está haciendo con las redes o qué es lo que busca. Podríamos ser, podríamos pensar que lo más nuevo, los algoritmos más nuevos o los conocimientos más nuevos sean difíciles, pero bueno, lo que sabemos es que hoy, esos que estamos hablando de cosas que se generaron hace tres o cuatro años, esos algoritmos están ahora presentes en los sistemas comerciales. Es decir, pueden ustedes generar sus propias redes neuronales en los programas bastante populares a los que tenemos acceso ahora. Para generar estos datos, bueno, necesitamos un nuevo dataset, un nuevo set de datos que sea parecido a lo que nosotros pensamos o creemos o descubrimos que esta compañía va a estar utilizando para generar sus modelos. Entonces, tenemos una red entrenada previamente, pretrained, y entonces la continuamos entrenando, terminamos el entrenamiento con el set de datos que nosotros creamos, para lo cual necesitamos una librería como estas que les muestro aquí, que puede ser Clever Hands, puede ser Defool, puede ser Depending. y entonces utilizamos algunos de los algoritmos como el Jacobiano y los mapas de saliencia que les mencionaba previamente. Y ahora, dependiendo de lo que nosotros tenemos como fuente y como objetivo, esto va a ser más fácil o más difícil de engañar. La red va a ser... Si queremos, por ejemplo, engañar una red que identifica, que diferencia gatos y perros puede ser mucho más sencillo que otra que diferencia gatos de aviones, por ejemplo. Desde luego, esto depende mucho del problema específico. Entonces, buscamos ejemplos particulares y buscamos los puntos particulares en que la red puede ser engañada y calculamos las tasas de error. Lo que puedes que digas es que no sé lo que la persona está usando, qué red está usando. Yo diría, no pasa nada porque lo que podemos hacer es atacar una black box. No tienes que saber exactamente qué es lo que están usando, ni siquiera cómo funciona. Ni siquiera tienes que conocer los datos de entrenamiento. porque lo que puedes hacer es, bueno, necesitas un API con el que puedes comunicar. Y si tienes un API con el que puedes comunicar, puedes coleccionar datos de entrenamiento preguntando el API. Y así, entrenar tu propio modelo con los datos que estás coleccionando. Así que estás coleccionando los datos y estás creando tu propio modelo y se aproxima cada vez más al modelo que quieres atacar. Y así puedes engañar. Y esos datos bastan para engañar el modelo original. Y lo que demostraron algunos investigadores es que con un máximo de 6.400 preguntas ya pudieron engañar a las redes con una probabilidad muy alta. Y lo que también consiguieron es engañar una red con otra red. Así que lo que puedes hacer es usar un método de Machine Learning y usarlo para entrenarlo a engañar a otro modelo de Machine Learning. Lo que vemos aquí es un hitmap, una matriz de confusión que nos dice exactamente qué tipo de técnicas de Machine Learning ellos fueron capaces de engañar. Es decir, podemos engañar una técnica distinta. No tienen que ser todas las mismas redes neuronales o tener la misma estructura. Lo que demuestra este artículo es que se puede tomar un modelo de caja negra, generar uno distinto y engañar al inicial. Por ejemplo, para Nearest Neighbors, vecinos y Deep Learning, lo que se ve es no necesariamente tienes que conocer qué algoritmo es el que se utilizó originalmente. Puedes utilizar otra técnica para atacar o para buscar engañar otro modelo. Lo que vemos aquí son seis líneas de Python, de código en Python. Es Clever Hans, una librería en Python. con estas líneas lo que puedo es generar un modelo adversario e incluso puedo predecir con él. Bueno, para Python es bastante sencillo de aprender y en este caso estamos usando Keras, que es una librería bastante popular para Deep Learning y que utiliza que es una interfaz para Teano que es donde están realmente generadas las redes y lo que hace básicamente es generar clases. Vamos a generar un clasificador y le fijamos los parámetros a la red en la tercera línea y finalmente lo que podemos hacer es generar nuestros ejemplos adversarios y predecir con él. Con un programa muy sencillo y muy corto podemos empezar a generar ataques de este tipo. Deep Poning Esta es la primera librería de la que yo escuché en el año 2016 en la conferencia de Epcon. También puedes entrenar tus modelos aquí mismo por ejemplo con redes convolutivas que son muy utilizadas en visión por computación. Otra cosa que puedes hacer son por ejemplo modelos semánticos y es algo que yo estaba muy emocionada de probar. Por ejemplo lo que tenemos aquí son las revisiones de películas del sitio de Rotten Tomatoes y esto lo utilizamos para lo utilicé yo para generar un modelo adversario como entrada y el texto original era More Trifold and Triumph y el adversario es lo que vemos en la última línea. Lo que quiere decir esto es yo pude generar un ejemplo erróneo sin embargo a pesar de que descubrí que es sencillo generar respuestas erróneas en este caso particular perdí el sentido de la frase. Si estamos generando modelos semánticos en modelos del lenguaje y estamos cambiando palabras por palabras y es muy posible que al final no necesariamente tiene sentido simplemente cambia unas palabras por otras y en este caso entra nuestro entendimiento como humanos para saber qué es lo que pasa. Desde luego este era un ejemplo bastante sencillo. Esto no es muy avanzado todavía es solo un ejemplo de cómo se generan estos ejemplos. y para ello es que para generar modelos más complejos necesitamos diferentes tipos de redes que se apoyen entre sí. Otra librería notable de código abierto es Vanderbilt Deepful. Así que si quieres atacar datos de entrenamiento y envenenarlo puedes usar Vanderbilt. Deepful ataca el Fast Radiant Sign pero intenta hacer permutaciones muy pequeñas para no ser tan detectable como humanos. Y además usa Lua además de Python. Fullbox es bastante chulo porque combina muchas técnicas diferentes en una librería única y puedes usar todo a través de un único interfaz. Así que si quieres probar un poco de todo recomiendo Fullbox. Y finalmente algo de lo que vamos a hablar un poco ahora mismo en poco tiempo es el Evolving AI Lab que es una librería de engaño y esta librería puede generar imágenes que cualquier persona no puede descubrir exactamente qué tiene la imagen pero una red neuronal va a creer que es definitivamente algo específico. Como a lo mejor sabes a través de la investigación que ya he citado mucha de la investigación es sobre ataques maliciosos así que hay poca gente que lo hace de verdad con objetivos benevolentes normalmente el entrenamiento adversario en el estilo tradicional es especialmente aplicado a filtros de spam y quieren investigar también a lo mejor el ataque de botnets o incluso coches automáticos que se conducen de manera automática así que intentan incluso falsificar por ejemplo señales que estos coches tienen que leer y además además obviamente para malware lo que algunos investigadores consiguieron enseñar es que simplemente cambiando pocas cosas en el malware consiguieron subir el malware a google mail y enviárselo a alguien sin que google mail lo detectase y hay un proyecto llamado malgan que usa otra red neuronal para crear malware indetectable así que hay varios ataques especiales en la investigación en entrenamiento adversarial pero lo que yo me pregunto es cómo podemos usarlo de manera buena vamos benevolente y esto es un poco subjetivo porque lo que tú creas que es ético no es necesariamente ético para otra gente pero a lo mejor podemos juntarnos en una en un objetivo de privacidad así que he creado unas cuantas ideas y esto es una lista bastante larga que a lo mejor puede llevar a una conversación más larga y es que a lo mejor podemos usar este entrenamiento adversarial para engañar por ejemplo para evadir los sistemas de vigilancia para estenografía para por ejemplo puede ser que no estemos realmente muy preocupados porque nos afecte de manera directa pero escuchamos reportes de varios lugares sobre cámaras que detectan rostros por ejemplo también por ejemplo podríamos revisar los mensajes que las personas están enviando entre sí o para engañar a los a la publicidad a los anuncios de publicidad que obtenemos en internet cuando visitamos sitios públicos cómo podemos engañar estos archivos para que no nos estén atacando de manera directa otra idea sería el envenenar tus propios datos personal o privados por ejemplo para destruir datos que no te interesen más y que no puedan ser recuperados más y también para investigar modelos de caja negra que ya estén siendo utilizados por otras personas o por otras compañías en este sentido la mejor manera de entender estos sistemas y de estar al día es comprender e investigar cómo es que estos otros modelos funcionan y qué limitaciones tienen por último me gustaría mucho saber si ustedes tienen otras ideas me gustaría mucho escuchar qué otras ideas tienen ustedes al respecto entonces decidí jugar un poco con esto y pensé que quizás podría yo lograr que Facebook pensara que yo soy un gato porque bueno a nadie nos gusta nos gusta Facebook bueno si estoy en Facebook pero seamos honestos a nadie nos gusta Facebook así que creé un modelo de Blackbox e intenté adaptarlo un poco y atacar una capa específica y lo que conseguí es no sé mucho sobre visualización pero conseguí crear un modelo bastante poco tiempo y crear un vector de modificación y bueno no conseguí no sé si podía conseguir exactamente hacerle creer que soy un gato pero a lo mejor el mejor ejemplo conseguir que fuese una probabilidad de 50 a 50 así que a lo mejor soy un gato a lo mejor un humano así que las modificaciones iniciales eran un poco pequeñas y un humano no puede demostrar una diferencia pero también la red neuronal no conseguía descubrir diferencias así que lo tuve que pesar un poco y modificar para incrementar los cambios que estoy haciendo introduciendo este ruido y difuminando la imagen facebook fue incapaz de localizar mi cara y de poner mi nombre en mi rostro desafortunadamente no me identifico como un gato eso ha estado muy bien pero bueno me tomó un día el averiguar cómo utilizar técnicas de visión de imágenes así que lo que yo me fijé es un modelo estadístico llamado viola jones y lo que intento hacer es crear estadísticas con probabilidades así que lo que conseguí es crear transferibilidades de la manera que pudiese modificar mi propia red neuronal para engañar también la foto que después también engañas la red neuronal de facebook así que lo siguiente que quería mirarme es estenografía y leí un paper me sorprendió mucho y lo que intentaron hacer es engañar una red neuronal para convencerla de que de que hay algo que hay de que hay algo ahí que no existe de verdad lo siento si ustedes han visto muchas veces esto bueno lo que tenemos aquí son los números de los dígitos del 0 al 9 y bueno esto parece algo así como arte y se ve muy bonito y de hecho lo estuvieron mostrando en una galería de arte lo que vemos aquí las redes tienen generan una respuesta de más del 99% de seguridad de que las imágenes son el dígito que vemos en la parte superior por ejemplo una idea es como podemos utilizar esto para enviar mensajes a otra persona a mis amigos que nadie más sea capaz de detectar por ejemplo qué pasa si tengo miedo de ir a casa porque veo que hay una persona que me pudiera atacar qué pasa si yo me siento amenazado veo que quiero enviar un mensaje y solo quiero que el mensaje llegue de manera íntegra a mi amiga y yo necesito que llegue bien y que nadie más tenga acceso a él con una gran probabilidad y con buena seguridad esta por ejemplo sería una aplicación para el entrenamiento adversario para crear un modelo que nos permita hacer esta clase de cosas por último no me deja de impresionar que entre más información tenemos de de redes profundas entre más nosotros podemos entre más nosotros conozcamos estas técnicas entre más nos informemos y juguemos con estas técnicas mejor nos podremos defender y nos podremos estar preparados para proteger nuestros propios datos para si vives en la Unión Europea probablemente estás protegido por el GDPR que es un derecho que nos permite defender nuestros datos contra cualquier más colección de datos activa y lo que dice es que el sujeto de los datos tiene el derecho que no ser sujeto de una decisión que puede incluir una modificación o una decisión que puede ser como por ejemplo que puede ser por ejemplo una el no ser aceptado para un crédito o a un puesto de manera electrónica sin intervención humana y no sabemos si esto se aplica exactamente a nuestra investigación pero si hay modificaciones a la ley o si probamos usarlo podemos intentar preguntar a las empresas que borren nuestros datos que nos den nuestros datos y que nos informen sobre las decisiones que son tomadas automáticamente basadas en nuestros datos y cuanto más preguntamos y nos informamos sobre este uso de nuestros datos más podemos informarnos sobre el funcionamiento de estos sistemas porque estos sistemas son aplicados en todo el mundo y así podemos ayudar a los humanos en el resto del mundo a entender cómo estas decisiones son tomadas y a defenderse contra estos sistemas y cómo poder usar esa información para crear entrenamientos adversariales para engañar las redes neuronales involucradas en estas decisiones el público está poniendo entonces cómo podemos usar también de otras maneras esto para métodos buenos no puedo no puedo hablar más sobre GDPR si nosotros pedimos nuestros datos nosotros obtenemos nuestros datos y estos sistemas no son particulares para una persona cómo podemos compartir estos datos ya bueno estoy tan emocionada acerca de todo este tema quiero empezar a imaginar más modos de engañar todas estas redes y cómo podemos nosotros empezar a organizarnos para compartir no sólo conocimientos sino también nuestros propios datos cómo las imágenes o los pixeles de fotografías mías pueden ser utilizadas para generar soluciones que tenemos problemas en común ahora hay otra serie de problemas más allá de la visión por computador pero bueno podemos si queremos por ejemplo engañar a un sistema de reconocimiento del lenguaje tenemos que imaginarnos nuevas técnicas y bueno quiero finalizar ahora la presentación no quiero finalizar ahora mismo las charlas me gustaría que continuemos hablando de esto me gustaría que se hable de esto en sus asambleas que hablemos de esto más tarde en el congreso y me gustaría enfatizar que hay que dejar de tratar esta inteligencia artificial hay que quitarle ese misticismo hay que dejar de creer que es todopoderosa es efectivamente muy poderosa pero tiene muchos problemas y antes que me vaya tengo que hablar un poco sobre por qué me uní al resiliency track este año en el congreso leí el año pasado sobre resiliency track y me identifiqué mucho con él yo quiero saber que yo quiero vivir en un mundo en el que si incluso si todo el mundo está quemando alrededor mío aún así pueda ayudar a las personas alrededor mío que están en esas situaciones de las que ellos no se pueden defender y a lo mejor puedo usar lo que yo puedo hacer mis talentos y vuestros talentos vosotros para ayudar a las personas que están en situaciones más difíciles por ejemplo hay un montón de empresas hoy en día que están vendiendo vuestros datos bueno no lo sabemos exactamente pero estamos bastante seguros que esto está pasando y hay un mercado gigante específicamente dedicado a vender vuestros datos un mercado legal y activo dentro de la publicidad así que determina con quién estás compartiendo tus datos y por qué el GDPR da a nuestro a los europeos muchos más derechos que el resto del mundo vamos a usarlos vamos a elegir empresas más 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 focusadas en privacidad que otras empresas globales vamos a usar sistemas de código abierto y vamos a mover todos nuestros datos a estos sistemas público aplaude más aplauso no he terminado un segundo antes de las preguntas quiero decir algo así que últimas cosas Machine Learning Machine Learning no es muy inteligente yo creo que inteligencia artificial no es el nombre correcto pero eso no significa que la gente vaya a parar de usar de hecho hay mucha gente muy poderosa y rica que está invirtiendo mucho dinero en Machine Learning así que no va a desaparecer y va a ser algo que va a ser cada vez más peligroso en el futuro porque cuanto más datos demos a estos sistemas potencialmente puedan controlar más y más de nuestra vida sin embargo podemos usar esas técnicas de entrenamiento adversarial para engañar a esos sistemas de Black Box sin embargo información es poderosa y cuanto más información tengamos y cuanto más información tengamos mejor podremos usar GDPR para ser adversarios más poderosos a estos sistemas finalmente por favor tenemos que permanecer en movimiento tenemos que seguirnos informando de cuáles son las nuevas herramientas que están saliendo tenemos que continuar capacitándonos y tenemos que tener claro qué es lo que pedimos de las compañías si les damos los datos si les estamos pagando con dinero si les estamos pagando con confianza cómo es que nosotros podemos confiar en que una compañía que tiene nuestros datos obtiene o nuestros datos o nuestro dinero si nosotros estamos dispuestos a pagar por un servicio gracias ahora pasamos a la sesión de preguntas y respuestas gracias por la charla me quedé con la impresión pareciera que estamos haciendo pruebas para algoritmos que ya estén en funcionamiento y si serán sólo para probar algoritmos y modelos que van a ser cada vez mejores es una buena pregunta pero aún así necesitamos una manera de saber cómo engañar estos sistemas para aprender los próximos sistemas probablemente cambiarán las redes neuronales en algún momento para evitar este tipo de ataques las redes neuronales lineares hoy en día son fáciles de engañar así que van a tener que pensar que imaginarse otro sistema para no ser tan fácil de engañar así que sí es un poco un juego de gato y ratón pero me sorprendería mucho si de verdad fuesen capaces de crear una red neuronal no lineal que no seamos capaces de atacar de otra manera así que tenemos que atacarlos de una manera de la que tienen que ser mucho más específicos e intentar más cosas lo que es mucho mejor que simplemente no intentar nada siguiente pregunta mi pregunta es qué opinas de trabajar de otra manera en lugar de generar nuevos modelos qué opinas de darles a las compañías datos que tengan grandes cantidades de datos que sean erróneos o que estén dañados y que ellos generen sus modelos mal si bueno estos son justos ataques de envenenación de los datos esto pasa también por accidente constantemente pero si podemos hacerlo de manera de manera sistemática así que si tienen un API por ejemplo con el que podemos darle datos entonces sí yo creo que envenenar los datos de entrenamiento es una manera muy buena de hacer esto tenemos una última pregunta de internet a través de internet qué es lo que puedo exactamente hacer qué es lo que puedo hacer para yo proteger a mi modelo propio de modelos adversarios pocas cosas lo que hemos demostrado es que si entrenas un modelo con tanto datos correctos como datos adversariales existe la red neuronal es un poco más resiliente contra esos ataques pero eso solo significa que hay que se necesita un poco más de datos y tiempo para envenenar la red otra cosa que se puede hacer es a lo mejor validación de los datos en el momento de introducción e intentar encontrar abnormalidades en la introducción de los datos y a lo mejor evitar envenenar los datos de entrenamiento con ello terminamos las preguntas me gustaría que tuviéramos más tiempo pero bueno no le damos la